Muy buenas pequeñucos, bienvenidos al regreso más esperado de la historia de YouTube. Bienvenidos a una nueva temporada de Desafío de Ingredientes. Hoy tenemos con nosotros al mejor canal especializado en repostería de todo YouTube. ¡Boom! Más de 100 vídeos, medio millón de suscriptores y la pareja más molona y simpática al oeste del Mississippi. Demos la bienvenida a Pam y a Fer de Quiero Cupcake. En su canal principal podéis encontrar todo tipo de postres, helados, dulces, pasteles y todo con una pinta brutal. ¡Dan ganas de quedarse a vivir dentro de uno de sus vídeos! Y atención pequeñucos, porque esto no es un desafío clásico, esto es un... Así es, también podréis verme en su canal planteando un reto que ellos también tendrán que resolver. Eh, pero ahora no, cuando acabe este vídeo, ¡que te destruyo! Dirijamos todos la mirada al monitor, porque amigos míos, los ingredientes para este desafío están a punto de ser revelados. ¡Hola Pilopi! Desde aquí mando un saludo a todos los pequeñucos que me están viendo desde tu canal. Me encanta cuando haces desafío de ingredientes, y para mí es todo un honor poder decirte dos ingredientes para que hagas alguna de tus maravillosas creaciones. Para este desafío te voy a proponer que utilices zanahoria, que es el ingrediente principal de una de mis tartas preferidas, y pistachos, que también me encantan, y quiero saber cómo los integrarías con la zanahoria. Ah, y antes de que te pongas manos a la obra, quiero decirte que también te reto a que durante la receta digas al menos tres veces súper rico, así con un tono alegre, jovial y súper kawaii para el deleite de mis oídos. Recuerda decirlo con los ojos cerrados y moviendo la cabeza de un lado para otro, si no, no queda igual. Y ahora sí te dejo que te pongas manos a la obra, porque estoy ansiosa de ver qué receta súper rica preparas. Un besito a pequeñucos y hasta pronto. Algo me dice que va a ser un desafío interesante. ¡Comenzamos! Hoy vamos a preparar galletas de zanahoria y pistachos rellenas con crema de queso al té matcha. Sí, ya lo sé, tienen un nombre absurdamente largo y es demasiado aburrido. Así que las vamos a llamar galletas radioactivas, crujientes, dulces, sabrosas y con ese verde plutonio que engancha cada mordisco. Apunta bien los ingredientes porque comenzamos con esta receta sorprendentemente sabrosa y colorida. ¡Boom! Comenzamos pelando 3 zanahorias medianas. Primero les quitamos la piel y después cortamos los extremos de forma que queden totalmente limpias. Una vez las tengamos necesitamos rallarlas muy bien. Esta ralladura es la base de nuestra receta y como podréis comprobar, me encanta comerme una buena zanahoria larga y dura por las mañanas. Mmm, súper rico. ¿Qué hay de nuevo viejo? También necesitaremos de nuestros poderes mágicos para pelar un puñado de pistachos. ¡Ale! ¡Hop! Tenemos que destruirlos en trocitos y para ello os cuento un truco. Si ponéis una servilleta encima no os saldrán volando y será mucho más fácil. ¡Consejito de papá pilopi! Añadimos en el fondo de un bol la zanahoria rallada, el azúcar moreno, el azúcar blanco, un poquito de canela en polvo, la mantequilla semiderretida o empomada y los pistachos mágicos que hemos destruido. Vamos a remover la mezcla bien con la ayuda del todopoderoso Rick. Necesitamos añadir harina de manera gradual para que se vaya integrando y haciendo la masa más compacta. Cuando veáis que toda la harina ha sido absorbida, añadís un poco más y volvéis a mezclar y a mezclar como si no hubiese un mañana. La masa estará cuando ya no se os pegue a los dedos. Llegado a este punto la depositamos sobre un trozo de papel de hornear bien grande y la tapamos con otro trozo de papel de idénticas dimensiones. Gracias a esta técnica ninja vais a poder crear una fina capa que dará vida a vuestras increíbles galletas rellenas de cosas más increíbles aún. Os lo enseño con la música épica de cocinar a cámara rápida. El resultado debéis meterlo en la nevera para que endurezca. El relleno es muy sencillo. Primero añadimos el queso crema y después espolvoreamos el azúcar glass por encima. Lo integramos perfectamente y listo. Con esto ya tenéis un buen relleno. Ahora bien, aunque esto es opcional os lo recomiendo si queréis darle un toque distinto y muy especial. Se trata de añadir un poquito de té matcha. Le dará el relleno un color verde muy molón y un sabor que elevará esta receta a la categoría de comida para dioses. Mmm, súper rico. Tapadlo con plástico transparente y conservadlo en la nevera mientras terminamos nuestras galletas. Diez minutos después la masa habrá endurecido y podremos empezar a cortar nuestras galletas. Podéis darle la forma que más os guste, pero eso sí, debéis ser más rápidos que el rayo porque pierde calor enseguida y se reblandecen, lo cual dificulta nuestra noble tarea de cortadores de galletas. Según las vamos cortando, las vamos depositando en una bandeja para horno cubierta con papel de hornear. Míralas, todas en fila y ordenadas, pasando lista y preparadas para entrar en el horno en llamas rodeadas de fuego y desesperación. Como podéis comprobar ha sobrado bastante masa que podéis congelar o convertir en una bola y empezar de nuevo para obtener más galletas increíbles y molonas. Esto es un traveling genial. Boom, galletas listas después de pasar 15 minutos en el horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Si veis que aún no se han tostado, dejadlas un par de minutos más. En cuanto enfríen un poquito, podéis pasarlas a una rejilla. ¡No! Aún no podéis comeros las malditas sea. Falta el relleno, alejad vuestras manos de ellas. Como vais a ver, rellenarlas es muy sencillo y aunque yo haya utilizado una manga pastelera, podéis hacerlo con una cuchara y un poco de cuidado. Ponemos un poco de relleno en una de las galletas y presionamos con la otra hasta que quede tal y como os enseño en pantalla. ¡Mmm! ¡Súper rico! Por Chrome quiero 12 millones de cajas de estas galletas. Que el papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. Y ya! ¡Súper rico! Aperta el Ferranje